En un pequeño círculo vive la mayor cantidad de seres humanos en el mundo. No, no es una broma. Esto es una realidad y en Saber Más te contamos cómo una diminuta zona alberga más de la mitad de la humanidad. Para muchos, el lugar más obvio estaría ubicado en Estados Unidos, en específico en Nueva York. Esta metrópoli actualmente tiene una población mayor que el 70% de los países del mundo y millones de visitantes. Sin embargo, aquí no está el círculo del que les hablamos en un principio. En realidad, el lugar con mayor población se encuentra alrededor de la pequeña ciudad de Monquette. Si trazamos un radio de 3.300 kilómetros a su alrededor, tendremos una redondela en cuyo interior hay más población que el resto del mundo. Pero, ¿de cuánta gente estamos hablando? Este círculo alberga 21 naciones en su interior, excluyendo por completo a Sudamérica, Norteamérica, África, Australia y la mayor parte de Asia. Sin embargo, dentro de su circunferencia se encuentran algunos de los lugares más poblados que podrás hallar. Para partir, está India, con una población de 1,38 billones de habitantes y China, con la impresionante cifra de 1,4 billones de residentes. Pero no es todo, porque también cuentan con países de gran concentración de personas como Japón, Pakistán y Bangladesh, quienes contabilizan otros 500 millones de personas. Sumando esto, con las naciones restantes, alcanzamos una cifra que supera el 50% de los habitantes del mundo. Este fenómeno puede parecer extraño, pero esta situación viene gestándose hace décadas. ¿Listo para saber más sobre cómo este lugar logró terminar con esa monstruosa cantidad de gente en su interior? En primer lugar, el territorio al sudeste de Asia ha sido históricamente el centro más habitado del planeta. En el 1700, por ejemplo, Europa se acercó en cantidad de habitantes, pero es una forma de decir, ya que solo alcanzó el 43% de la población de este lugar. Otro factor clave es su comida. En esta zona, el principal grano para sus preparaciones es el arroz. Este alimento tiene una mayor cantidad de calorías y, por lo tanto, puede mantener bien nutrida a una mayor cantidad de población. Por su parte, el resto del mundo ha preferido el trigo como elemento principal, un grano con menor aporte calórico. Entonces, son dos los factores que permitieron que tanta gente viviera aquí. Civilizaciones con cientos de años y una rica calidad de granos para alimentarla. Una asombrosa situación que, en saber más, estamos ansiosos por saber hasta dónde podrá llegar. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.